Música Agencia Informativa UDEM Erradicar el hambre y la pobreza impulsando estrategias pleneras, sostenibles, sustentables, de base, centradas en mujeres y abogando por su adopción, generalizadas en países alrededor del mundo, es la misión que Lorena Vázquez Ordaz, presidenta de The Hunger Project México, mencionó en el Congreso de Estudios Internacionales que se realiza cada año en la Universidad de Monterrey.